Estamos solados Dónde se flora Ja imam Svako ne šta Da da damo A sad više Ej, a sreše Ja ier, a sreše Ja ier, a sreše A sad više Ej, a sreše 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, esto suces, porque tuge, no es gubis ya Y no se sabe, no es gubis ya Y no se sabe, que tuge, no es gubis ya Y no se sabe, que tuge, no es gubis ya Y no se sabe, que tuge, no es gubis ya Y no se sabe, que tuge, no es gubis ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.